Primera vez en mi vida que estoy caminando bajo el agua y no me mojo, eh. O bueno, sí, pero no mucho. Bien, amigos, ahorita me encuentro aquí en la plaza, en la plaza principal del distrito. Y pues lo sorprendente de aquí también es esto, vean. Vean. Agua con luces. Ahorita van a ver más arriba ahí. Y bien, en esta parte de por aquí es donde el agua sale y hace algo como un arco hacia arriba. Y las personas pueden entrar ahí al medio y pueden tomarse fotos. Bueno, sale también con colores, no sé si por aquí se ven. Por aquí salen los colores y cambian así también a cada instante. Vean esto, estoy caminando bajo el agua. Primera vez en mi vida que estoy caminando bajo el agua y no me mojo, eh. O bueno, sí, pero no mucho. Guau, muchachos, miren, 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 miren esto. No sé, creo que el agua, el agua baja con muchísima fuerza. Entonces rebota abajo y crea como vapor del golpe que cae. Crea como algo como vapor y combina con las luces que están por ahí. Que también cambian de colores. Entonces combina con el vapor y eso lo hace un poco más llamativo. No sé, ahorita les voy a mostrar algunas tomas. No sé qué tal, cómo me ayude la cámara a mostrarlo. Pero déjenme decirles en verdad que verlo así en vivo se ve. Se ve, se ve, de verdad. Gracias. La estatua que también me dicen de aquí salen luces y agua al igual que acá y al igual que acá. Pero es a partir de las nueve. Ahorita son las ocho todavía. Y bueno, básicamente es eso lo que hay aquí en la plaza. Por aquí está otra estatua. No sé, me imagino debe ser algún héroe de aquí del distrito. Algo más que mostrar. Un jardincito. Todo este es un jardín. Que sí, que bueno, esto lo hace un poco más llamativo, como ya dije, a esta plazuela. Porque en realidad esto como que identifica a Canchaque, que es un lugar donde posee muchas áreas verdes. Sí, es todo verde. He grabado un video en el Cerro Guayanay. Y también les invito a verlo. Y nada, vamos a seguir viendo con qué cosas, con qué lugares más nos podemos encontrar. Ahorita nos vamos a dirigir hacia el mirador. Es un mirador de cinco pisos. Ya lo vamos a estar viendo de cerca. Así que sigan viendo este video. Hay muchas cosas que también estoy rescatando de aquí, de este distrito. La verdad que casi todas las casas tienen su negocio. Muy distintos negocios, pero casi todas las casas. Y bueno, ese es un punto, un punto a favor, ¿no? Es solo bueno del turismo. Y sí, me gustaría que más distritos de tanto de la provincia de Huancabamba y también la provincia de Ayabaca, que es la provincia a la cual yo pertenezco. Pero me gustaría, pues, que esos distritos que tienen también mucho potencial turístico, pero que por falta de, tal vez, las personas que vivimos allá o también por falta de las autoridades, pues, ¿no? Pero sí, me gustaría hacer un llamado desde acá, por favor. Nuestra provincia de Ayabaca tiene muchas cosas que mostrar, pero necesita trabajo. Bueno, ahorita voy a ir mostrando de qué le estoy hablando, de que casi la mayoría de casas aquí tiene su puestito de ventas, ¿no? De lo que sea, ropa, comida. Bien, vean, por ejemplo, por ahí por donde va el coche, allá al frente hay una, no sé, creo que es como discoteca, algo así. Pero también venden comida. Esta es otra tienda, ahí donde está, ahí está mostrando mi dedo, también. Esta de acá, esta de por aquí, y así sucesivamente en las casas que siguen. Nada más hemos subido al primer piso y así es como se ve, muchachos. Así es como se ve la plaza, la iglesia. Y bueno, ahorita sí alcanzamos a ver un poco más el pueblito. Vean, por este lado, es el primer piso. Hacia abajo, como se ve, básicamente así, como que da vuelta. Y hacia arriba, es así. Hemos coronado el mirador. Y así es como podemos encontrarnos aquí. Básicamente no hay nada, nada. Solo una plataforma, por así decirlo. Y luces. Y pues el techo nada más. Pero sí. Pero sí, la verdad que me da un poco de temor, un poco de miedo. Quiero asomarme hacia allá para ver hacia abajo qué es lo que hay. No lo sé. Pero creo que todo sea por una buena causa. Vamos a hacerlo. Vean. Se puede apreciar las personas bien chiquititas. No, no, no. Si tú te pones a pensar una caída de acá abajo, ni la cuentas. La idea es que este mirador, su función es mirador, ¿no? Entonces, claro, desde aquí sí podemos apreciar muchísimo, muchísimo mejor todo. Se puede apreciar claro, claro, clarito todo, todo, todo el contorno. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Les gustó este video? Espero que sí. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Y nada. Gracias por llegar hasta aquí, amigos míos. Nos vemos en otro próximo video con este mismo personaje y en este mismo canal. Adiós, amigo mío, que pronto estarás visitando este hermoso distrito de Canchaque.